Quis de portarme derecho contigo, pero tu raza son como los animales de carga, solo aprenden a madrazo. Patrón. Tiene que ver esto, es urgente. El gallo y Felipe hicieron que el camión donde iba Héctor Ruiz estallara, no hubo testigos, ni siquiera Stuart sabe bien lo que pasó. El hecho se le atribuye a un pirata de gasolina. Pues un enemigo menos, nada más que yo necesito que cague el pez gordo. Bueno, nos queda por investigar una de las locaciones que nos dio el amable. Yo estoy seguro que ahí está Josefina. Seguro que esa información es cierta. Los vatos que tenemos cerca mandaron un dron y me mandaron estas imágenes. Mire, encontraron el deshuesadero. ¿Cómo fregados llegaron hasta ahí? Esta guerra ni existía cuando yo compré esos terrenos. Alguien les debe de estar pasando información, patrón. Y la bronca es que si ya encontraron este lugar, pueden llegar hasta esta casa. ¿Estás seguro que nadie sabe de sus escondites? El que tenía esa información está muerto. Es prácticamente imposible que el Teca sepa que yo estoy vivo. Desaparecí hace muchísimos años. No he tenido contacto con nadie. No existo, hija. Mire, a punta de fregadasos. A mí me enseñaron siempre a desconfiar de todo y a pensar lo peor. Así es que necesito llevarme a mi chamaco a un lugar más seguro. ¿A dónde? Mira, tú dime qué mejor lugar que este. Tú vine, ¿cuál? Yo mismo lo llevo. Fuera de la DEA nadie conoce esta casa. Sí. Y la DEA fue el que ayudó al Teca, ¿verdad? Y pues también puede tener alguno que le esté mandando información infiltrada. Amable. El Teca Martínez sabía que veníamos para acá y se deshizo de toda la información. Y al parecer de su gente también. ¿Y Josefina? Josefina nuestra. Si el Teca no es pena, sabe que con Josefina nos lleva ventaja. Relájate que está muy estresada. Estoy relajada. Reíte, reíte. Píllate que la vuelta es así, pero esto... Hay que estar así, parchados. Espérese, espérese, espérese un momentito. Espéreme un momentito, espéreme acá. Vea, Tuti. Yo necesito que usted esté tranquila, vea. Yo estoy haciendo la vuelta para que usted esté tranquila, pero usted tiene que estar pendiente. Lo único que le pido es que... Y si aparece el Teca, pase. Ese no tiene ojos en todos lados. Está en un lugar pónico. Pájase, Pájase, Tuti. Cálmate puede, mami. Vea, aquí está tú tranquila. Si esa gonorrea se queda enterada, no sabe algo, es mejor para nosotros que él sepa. La rana, me está alborotando la rana. Es mejor que él sepa. Ay, Pájase, tengo miedo, tengo miedo. Roberta, todo va a salir bien, mami. Ya nos explicaron cómo están las cosas. Sigamos el plan, tal cual lo plantearon y listo. Párense, párense. El mío no es. Tampoco el mío. ¿Es su celular? Tiene como de aquí. Tampoco el mío. ¿Qué pasa? ¡Ay! 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 ¿Qué tele? Había una pantalla en el cuarto de controles. Les cambio a la Josefina. Orvise. A ver cómo de hacer hoy. Listo, me voy a entregar y entonces me devuelves a Chapina. Primero lo primero, ¿qué tienes tú con Arturo el Amable? Capí. Vaya el señor todo raro. ¿A qué hora y dónde nos vemos para acabar de una buena vez con todo esto? Está bien. Te voy a mandar las coordenadas. En ese lugar está Josefina. La quiero viva. Pero una cosa, vienes sola. Sin armas, sin huicos y sin parentela. Un doctor, que por favor. Un doctor, que aléjese del... Por favor. Por favor. ¿Estás bien? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Estás bien? Sí. Qué mal tan raro, papi. Mecha. 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 Ay, mi amor, Danielito, ¿estás bien? Ay, Dios mío. Danielito está bien, gracias a Dios. Y se escapó porque quería ir a salvar a su mamá. De alguna manera, alguien le hizo creer que su mamá estaba en peligro. Es un rastreador de alta tecnología. Prácticamente invisible. El único problema es su alcance es de 500 metros, pero si requiriéramos algo de mayor alcance, tendremos que poner un equipo más grande y eso te pondría en peligro. que sepas de nuevo, ¿sabas? No, no, pero alguien a la cara. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. En el trabajo. Bien. 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 Ag равно. Bien. No quiero. ¡Mamá! ¡Ah! ¡Mamá! Entonces, ¿qué, Tuti? ¿Ya están listos? Tienen sus pasaportes. Claro, mami, vea. Uno y dos. ¿Qué te pasa, mamá? ¿Qué tienes? Es que estoy triste, papi. Estoy aburrida. Porque yo nunca me imaginé que yo me tuviera que ir así a este país, como corriendo, y ustedes me van a hacer mucha falta, porque ustedes son como mi familia. Patrón. Creo que nunca me voy a acostumbrar a tu cara de imbécil. Qué rebuznas. A ver, es que tengo que decirle algo, pero no quiero que la agarre conmigo. Dímelo. ¿Qué te traes? Resulta que la Tuti y su nieto están muertos. Pues, me hubiera gustado que el Teca Martínez estuviera aquí para meterle un plomazo y escupirle en la jeta. Ya vas a tener tiempo para eso. Ahora la prioridad es rescatar a Josefina. ¿Dónde está Chapina? ¿Dónde fregaos está Chapina y el Teca? Vicente está con los hombres del Teca. Estoy tras ella. ¿Vicente está bien? Sí, por ahora todo avanza como lo acordado. Listo, mi hijo. Procedemos. El Teca cree que somos pero esta vez le vamos a ganar. Dale. No te vamos a soltar todavía, chiquita. Vigírala bien. Yo no quiero sorpresitas, ¿oíste? Ah, mira. Oye, Ruto. ¿Qué? La vieja trae un chícharo. Mira. ¿Qué? Seguramente está comunicando con alguien. La descubrieron. Van a matar a Vicenta. Ábreme, por favor. No puedo, estoy mareado. A ver. Santos, ¿qué te pasó? Ay, Dios mío. Ay, ¿qué tiene? A ver, no te asustes. Pon el brazo arriba. A ver. Llévenla a la cama, al cuarto. Tranquilo, todo va a estar bien. Sí, sí, la manita hacia arriba. Déjame que lo hago. ¿Estás bien? Espérate. Quédate aquí, ¿ok? Vamos por ellos. Chipina. Te amo. Chipina. Vamos. Todo está bien, hermano. Todo está bien, tranquilo. Se nos van a ir. A ver. 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 Estoy tranquila. Qué bravo es esos quintanillas, Patrón. Esos bravos nos van a castrar. Oiga, oiga, don amable, es decir que no vamos a hacer nada, nos vamos a quedar así cruzados de brazo mientras el niño tiene esa cortadota y cuando venga a visita, ¿qué le vamos a decir? Ay, fíjate, estábamos esperando que mates a Alteca para poder hacer algo. Ya le llamamos a un médico que es de suma confianza, por el amor de Dios, ya tranquilízate, me estás volviendo loco, ya. A ver, Pepe, ve, díselo de Pepe. ¡Ah! ¡Vamos allá, Pepe! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Corre, gordo, corre, que nos destape! ¡Corre! ¡Espérate, yo te digo, yo te digo, yo te digo! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Súper! ¡Sescapotrones! ¡Doctor, por fin llegan! ¡No te muevas, cabrón! ¡Arturo! ¡Va a ser por haber confiado en quien no debía! ¡Mamá! ¡Mijo! Llegó la hora de la venganza.